Yo viví la privación de mi libertad cuando en los centros penitenciarios prevalecía la violencia Es increíble Simple y llanamente por cometer un error dentro de esos centros podías pagarlo con tu vida Hoy ese sistema ha cambiado Gracias a Dios Se están cumpliendo los sueños de nuestro comandante Chávez Ya la violencia no prevalece como esencia de esos centros donde se vivía un infierno Yo lo viví en carne propia Yo lo puedo seguir Yo sé lo que es la transformación Yo sé lo que es un cambio Nada Ya la violencia no existe dentro de los centros penitenciarios Hoy se ve como son reinsertados con la educación con la cultura con la producción Producimos Para la cosecha son dos meses de agua Y dos meses de agua En total lleva el proceso son tres meses Tres meses para la cosecha Ya cuando él bota la cosecha ya Viene la germinación que nosotros agarramos sembramos y volvemos y así estamos De poquito a poquito Empezamos con 10 matas 50 matas Ya vamos pasando ya casi las 500 matas casi las 800 matas Producción Tocoró Producción Tocoró Producción Producción Tocoró Nos sentimos muy contentos aquí los privados de libertad Porque nuestra meta es producir alimento al pueblo venezolano Gracias al pueblo bolivariano de Nicolás Maduro y a nuestro presidente Hugo Chávez Frida Porque la meta es que seamos mujeres y hombres libres Y vamos a seguir sembrando Tenemos acá en este terreno donde nos encontramos 4.7 hectáreas de maíz y también 4.7 hectáreas de cambur Hemos sembrado llame y vamos a seguir produciendo para nuestros hijos para nuestros familiares Porque esa es la meta que el pueblo venezolano cada día tenga alimentación Producimos alimento producimos en seres para nuestra sociedad tratando de resarcir nuestros errores Un error lo cometes tú y lo cometo yo lo comete cualquiera Nadie está exento de cometer un error a Guayama de la mínima de los pollitos Hoy los sueños de nuestro comandante Chávez se están cumpliendo Se están cumpliendo porque se valora al ser humano desde lo más profundo Gracias comandante Nos encontramos en este momento en los Juegos Deportivos Penitenciarios Reunidos todos los entes penitenciarios aquí en este lugar compitiendo varias modalidades como baloncesto fútbol sala pingpón ajedrez Bueno yo en este momento me encuentro privado de libertad lamentablemente hace un año y seis meses El sistema que yo conozco es de orden cerrado por el ministerio penitenciario que lo maneja la doctora Iris Varela pero lo que puedo decir es que me parece que es un sistema que trabaja para tener uno más disciplina de pronto de fallas que uno tiene en la calle y por lo menos me ha parecido bien la libertad trae muchas formas de yo traducirlas pero legalmente la libertad para mí es estar con mi familia y respetar la ley Hoy los sueños del comandante Chávez se están cumpliendo desde lo más profundo porque él dejó a un hombre con una misión a Nicolás Maduro que es el líder de la revolución bolivariana del siglo XXI Nuestra ministra ha hecho un esfuerzo gigantesco yo a veces veo a y así lo decía el comandante Hugo Chávez nuestro querido comandante cuando veía a Iris metiéndose cárcel por cárcel y a mi camarada la comandante Fosforito que lideriza y comanda este ministerio este aspecto de la revolución es lo que quería nuestro comandante la cara más vulnerable del país son los privados y las privadas de libertad por supuesto nuestras esposas nuestras madres nuestros hijos nuestros hermanos que tienen que vernos las caras ahí tras los barrotes hoy los centros penitenciarios son centros de transformación del hombre y la mujer nueva produciendo para nuestra sociedad porque eso es lo que queremos yo soy parte de esos reinsertados a esta sociedad y hoy soy un hombre nuevo a pesar de que viví aquel caos aquella violencia y hoy vivo esta transformación y estoy hoy libre trabajando para producir para nuestro pueblo para nuestra patria gracias comandante Chávez hoy somos víctimas de un modelo que no volverá no volverán más nunca volverán gracias comandante Chávez nuestro problema es la paz nosotros somos leales siempre ¡teleores nunca! ¡teleores nunca! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias!